Amado Creador, fuente de toda abundancia y provisión, acudo a ti en busca de tu bendición económica. Concede a tus hijos la sabiduría para administrar sus recursos, la prudencia para ahorrar con previsión, y la oportunidad para adquirir un hogar propio. Que el trabajo de nuestras manos sea fructífero, y que las puertas de la prosperidad se abran ante nosotros, para vivir con dignidad y ofrecer a nuestras familias la estabilidad y el bienestar que merecen. Ayúdanos a ser mayordomos fieles de nuestras finanzas, a evitar el derroche y a ser generosos con los necesitados, recordando siempre que toda riqueza proviene de ti. Amén. Amén. Amén.